Los familiares de los pacientes con cáncer cumplen el segundo día de huelga de hambre para exigir a las autoridades correspondientes dar una solución inmediata en la sala de radioterapia del Hospital de Clínicas de La Paz. El ministro de Salud cuestiona y responsabiliza a la gobernación por las irregularidades que se registraron en la sala de radioterapia y señaló que no actúan de manera inmediata, a pesar que la gobernación cuenta con 450 millones de bolivianos para salud. La gobernación tiene un presupuesto de 450 millones y no sabemos y con mucha preocupación lo decimos que no se esté viendo de dotar pues de las condiciones necesarias para que estos pacientes continúen con los tratamientos. El director del CEDES rechazó las observaciones del ministro de salud, recordando que desde hace tres años se viene trabajando en un proyecto para instalar una nueva sala de oncología para los pacientes con cáncer. Decién ha salido una convocatoria para el estudio de prefactibilidad de este aparato o de esta unidad y por lo que nos indican va a demorar más o menos tres años en implementarse este proyecto. Que nosotros aplaudimos, pero creo que el pueblo paseño hubiera aplaudido estar inaugurando en este año esa unidad que hace tres años se ha prometido. La primera autoridad del ministerio de salud afirmó que desde el gobierno central se trabaja en un plazo mediano la construcción de hospitales. Se beneficiarán directamente los pacientes con cáncer. Nuestro país vamos a ser muy innovadores porque vamos a contar con hospitales que no tienen nada que envidiarle a hospitales que están emplazados en Europa o en otros lados. Son hospitales que cuentan con toda la tecnología para que la población sea atendida bajo los cánones que siempre se menciona, calidad, calidez y todos los aspectos relacionados a una muy buena atención. Mientras los proyectos de los hospitales se consoliden, ambas autoridades de salud trabajan para que los más de 40 pacientes con cáncer de la sala de radioterapia del hospital de clínica sean transferidos a otros centros de salud. Hablamos de Santa Cruz, Cochabamba, al hospital de la Caja Petrolera de Salud. La institución de seguro, la Caja Petrolera de Salud, también ha abierto sus puertas. El día de ayer hemos conversado con el jefe nacional médico y que nos dijo que no hay problema. Hoy nos entregan la tarifa de precios. Los familiares que permanecen en la huelga de hambre esperan que la gobernación de La Paz asuma con los gastos que genere la transferencia a otros departamentos. Pero va a ser un costo. ¿Quién va a pagar los pasajes de estos pacientes? Porque el tratamiento no es corto, el tratamiento no es de un día, de dos días, es de muchos más días. Entonces, ¿quién va a pagar la estadía de estos pacientes en Cochabamba? Eso preguntamos a nuestras autoridades. ¿Quién va a asumir toda esa responsabilidad?